Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral, no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó. Y nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. A la hora del final, solo quiero tu mirar. Con tu perfume alrededor, morir al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. Para cruzar el umbral, no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor. Y dormiré mirándote. Y dormiré mirándote. Número 1 Cómo me dormiré mirándote. Cómo me dormiré mirándote. Vendé mirándote. Y dormiré mirándote. No deseo nada más. con labios temblorosos después sus ojos negros me miraron con asombro volvimos a besarnos y acaricié sus pechos tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego un beso la culpa fue del primer beso un beso el primer beso que le di beso la culpa fue del primer beso un beso del primer beso que le di fue todo tan extraño tan diferente y nuevo que luego sin abandonarnos desnudamos nuestros cuerpos besos y llenos de deseo de amor total y loco amamos en silencio abrazados desnudados uno al otro un beso un beso la culpa fue del primer beso un beso un beso la culpa la culpa fue del primer beso un beso un beso un beso un beso un beso un beso el primer beso que le di un beso un beso amores por desengaños por desengaños por eso piensas que será según tu cuenta el nuestro el nuestro un cariño de ida y vuelta de ida y vuelta y tu no sabes que hay una nueva vida y un camino hacia el amor ven mira como brilla no lo mires con temor amor hay una nueva vida y un camino hacia el amor aun tienes el amor por algo que se inventa y con todos tus amigos fue cosa cierta fue cosa cierta me miras con temor te sientes sin defensa recuerda recuerda de nosotros su indiferencia su indiferencia su indiferencia que hay hay una nueva vida yo camino hacia el amor ven mira mira como brilla no mires con temor hay una nueva vida y un camino hacia el amor hacia el amor hacia el amor hacia el amor un camino hacia el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cabellos, todo está bien programado Con un gesto que provoque Te destapas, ahogo el cena Tienes miedo que te toque Tu striptease es un estreno El echarpe de tu madre Mira lo que bien te está Y tal vez te lo ha prestado O tal vez nada sabrá Tu camisa se desliza Y podrá caer quizás Pero dices, ahora basta No está bien que veas más Con las manos Tú te tapas Y al mirarte Me estremezco No hay duda Que me amas Pero yo No lo merezco Con risitas Y escaseos Vas jugando Al escondite Al fingir Que no te veo Solo Solo logro Solo logro Que me excite El echarpe El echarpe de tu madre Mira lo que bien te está Y el secreto que tenemos Nunca nadie lo sabrá Dulcemente yo te miro Y me hace enternecer Cuando dices Como un crío Nunca más Lo vuelvo a hacer Dulcemente yo te miro Y me hace enternecer Cuando dices Y me hace enternecer Cuando dices Como un crío Nunca más Lo vuelvo a hacer Dulcemente yo te miro No hay un lago negro Y un lago blanco Y un lago blanco Hay un lago inmenso Lleno de fango Lleno de fango No hay silencio negro Ni llanto blanco 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 Hay solamente quejido y canto Quejido y canto Quejido y canto Que se van hiriendo Que se van hiriendo Que se van hiriendo Que se van pesando Alegría y llanto Alegría y llanto No hay un lago No hay un cielo negro Y un cielo blanco Y un cielo blanco Hay un cielo inmenso Para mirarlo Para mirarlo No hay un camino negro Ni llanto blanco Ni llanto blanco Ni llanto blanco Hay solamente Sendero y llano Sendero y llano No hay un mundo negro Y un mundo blanco Y un mundo blanco Hay un mundo inmenso Que hay que cuidarlo Que hay que cuidarlo No hay camino negro Ni paso blanco Ni paso blanco Hay solamente Hay camino y paso Hay camino y paso Camino y paso La 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 Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco Que se van queriendo Que se va negando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello negro Cisne cuello negro Borra mi nombre de tu cuaderno Ya no soporto este infierno De nuestro amor fracasado Deja que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Más si algún día tal vez La nostalgia llegará No te preocupes Yo ahogaré mis penas Bebiendo en un bar Cree, todo aquí me la haces fumar Como blanjura de espuma Que se desmaya en la arena Deja que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños Matemos nuestro pasado Más si algún día tal vez La nostalgia llegará No te preocupes Yo ahogaré mis penas No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes El día de espuma Que se desmayará En la arena Yo te quiero tanto Como en mi vida he querido jamás Y tan profundamente Que tengo miedo de mí De este desmesurado amor Que ahora siento por ti Yo te deseo Con un deseo nuevo que me atormenta A veces me pregunto ¿Cómo es posible? Que me deba adormecer Y me deba despertar Caminar Y tenerte de nuevo siempre ante mí Ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Para que me enamore tanto, tanto Me miro en el espejo Y me pregunto Si ese de ahí No hay sentido Solo sé Solo sé Que en esta vida mía No sucedió jamás Primera vez Que digo ciertamente Te quiero que yo Te quiero tanto De mis ojos, mis pensamientos, en cada instante de esta mi vida, siempre cerca de mí. Más como has hecho hacer de esta mi vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera para tenerte la primera vez que digo ciertamente te quiero tanto. Cuando no estoy contigo, la vida se me va de las manos. Y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no puedo. Te quiero tanto, te siento tan mía, que ya no tengo más palabras, y para grabarte en mi mente. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca. Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte locamente. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca. Sentir en nuestros labios este amor que vivimos, y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, 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 no puedo ni pensar que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mis manos, yo quiero dibujarte con mi boca. ... Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente, y amarte, y amarte, y amarte, locamente. Ay, locamente. Amor, amor, locamente. Locamente. Sí, no encuentro palabras que nací Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos que abren tu mir Sí, el tiempo no pasa sin ti Fue casi la eternidad Y ahora que estamos aquí solo puedo decir No hay cielo que cubra lo que siento por mí Ni palabras para decir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Sí, olvidemos todo y otra vez Tratemos de nuevo Quien tuvo la culpa no sé Y no importa ya No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará Ya no hay cielo que cubra lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir Busquemos la manera de vivir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No hay cielo que cubra lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por ti El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti No hay cielo que cubra lo que siento por ti Dios, como te amo No puede ser verdad Tener entre mis brazos Tanta felicidad Mirar tus ojos claros Hasta quedarme mudo Los dos enamorados Como nadie en el mundo Dios, como te amo ¿Quién me iba a decir Después de tantos años Enamorarme así Enamorarme al punto De no poder dormir A veces me pregunto ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría de mi vida? ¿Podría sobrevivir? Si vivo cada día Si vivo cada día Por ti y para ti Dios, como te amo Dios, como te amo Dios, cómo te amo Enamorarme al punto de no poder dormir A veces me pregunto ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría con mi vida? ¿Podría sobrevivir? Si vivo cada día Por ti y para ti Dios, cómo te amo Dios, cómo te amo Dios, cómo te amo Cómo te amo Cómo te amo Y tú, por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil Que la goma espuma tú No sé si, tú estarás Me voy desnudando tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú Ven aquí, que más da Que está desde cerca tú Eres mucho mejor Másate un minuto tú No lo das, no lo das Como es que has venido tú Que me quema si yo Que ya empiezo a vacilar En un tris de locura Suficientemente mal Que no sé si eres mía Si haces el amor Por te cantaré Como si fueras melodía Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia que al caer Abaile el soplo del viento Que el cielo Que el cielo solo sea Agud Y me sonrías tú Tú no serás Tal vez tú Una pizca de jabón Que te deslizarás Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras con mi voz Dime que No eres tú Solo un espejismo Tú Cantaré Y al caminar despertaré Al mundo entero Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío De ti Muchacha triste Cantaré Diré a la lluvia que al caer Abaile el soplo del viento Que el cielo solo sea Agud Y me sonrías tú Y me sonrías tú Pensás tú No eres tú No eres tú Ya no eres tú Y me sonrías tú No eres tú No eres tú No eres tú Esta no eres tú Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé. Ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Yo soy hoy. Y a todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba ni tampoco el sol Aunque tú sufras hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh, oh, Karol Lejos del dolor Oh, Karol Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes trata de olvidar Vuela con las alas poderosas de la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad ¿Quién lo va a saber? Si yo te llevo en mi mente ¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber? Si en mis noches yo te sueño ¿Quién mi sueño sabe quién? ¿Quién lo va a saber? Si yo te adoro en secreto ¿Quién está dentro de mi ser? ¿Quién lo va a saber? Si tus labios me desean ¿Quién lo va a saber? Si lo saben, que lo saben Que vivir sin ti no puedo Que me pongan mil barreras Y verán, y verán Cómo te quiero Si lo saben, que lo saben Que te quiero, que me importa Si teniendo que yo cerca Soy capaz, soy capaz de cualquier cosa ¿Quién lo va a saber? Si tú me entregas tu boca Y yo te doy mi clave ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si mi nombre no lo nombra ¿Quién lo puede suponer? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si los campos nunca hablan Dime, ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Dime, ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos Dime, ¿Quién lo va a saber? 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 De morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino No me digas que acabamos de comprender Que lo nuestro llegó a su final Que sin mi tú puedes continuar Te veo venir soledad Y no me digas que no merezco lo que recibe Y que yo nunca te comprendí Pero cuanto esperabas de mí Te veo venir soledad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo venir soledad Y no me digas que 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 que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo venir soledad Yo no te olvidaré Y no me importa si lo creas o no Te necesito más de lo normal Lo siento si no lo supe expresar Si no supe como demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale de nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor que se niega a morir Por lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Que es más fuerte de lo que podemos pensar Por eso te veo venir soledad Y yo te esperaré Toma el tiempo que quieras Toma el tiempo que quieras da igual Si quieres busca en otro lugar Y si lo encuentras te puedes quedar Te veo venir soledad Te veo venir soledad Te veo venir soledad Te veo venir soledad Te veo ir soledad Te veo ir soledad ¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Fue enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba Qué tal mi amor Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quien con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Aquellos días del feliz año pasado Cómo me amabas, cómo te amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas K Cierra los ojos Cierra los ojos Deciderio ¡Gracias! La tarde gris, tus alas desplumadas, la lluvia cruel, tu cabeza mojaba. Buscaste entonces donde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Tú no encontraste, gorrión, tú no encontraste, cantabas y cantabas de alegría. Y tu trinar, todo el mundo lo oía, y yo con él, dichosa, te escuchaba. Más terminó, muy pronto tu aventura, un ave superior a ti quería. El nido que soñabas era tuyo, te viste huir en la noche fría. Te equivocaste, gorrión, te equivocaste, el nido que soñabas no era el tuyo. Espérame, ya traigo mi equipaje, parto contigo a continuar el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! La tarde gris, tus alas desplumadas, la lluvia cruel, tu cabeza mojaba. Buscaste entonces donde refugiarte, un tibio nido para calentarte. Te equivocaste, gorrión, te equivocaste. El nido que soñabas no era el tuyo. Espérame, ya traigo mi equipaje, parto contigo a continuar el viaje. Yo como tú, también me equivoqué, a un nido entré que ya estaba ocupado. Y como tú, también sentí dolor, debí marchar y olvidar que había amado. Equivocados los dos, equivocados. Corrió un amigo, iniciemos el viaje. Yo te daré calor y sentimiento. Tú evitarás la soledad de mi alma. Encontraremos lugar en otro nido. Quizá el amor... Eras casi una mujer, cuando yo te conocí, fantasía. Y en tus ojos pude ver, la alegría de vivir y soñar. Tú, al cruzarte en mi camino, me has dejado, la nostalgia de tu amor. Y el perfume de tu piel, quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré, el calor de la pasión, fantasía. En tu cuerpo dibujé, las caricias que inventé para ti. Tú, al cruzarte en mi camino, me has devuelto en un momento la ilusión. Y en los brazos del amor, soñamos fantasía. ¡Fantasía! 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 Tú, al cruzarte mi camino me has dejado la nostalgia de tu amor Y el perfume de tu piel, quedo prendido dentro de mi corazón En tus besos encontré el calor de la pasión, fantasía En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti Tú, al cruzarte mi camino me has devuelto en un momento la ilusión Y en los brazos del amor soñamos fantasía 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 Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Fuerte Yo veo solamente por tus ojos Mi vida es la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego tú arderás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá 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 El sol transcurrido vive siempre en mí Y esos campos que nos vieron juntos sonreír Me pregunto si el olvido me curó de ti Entre los vientos se van mis quejas Muriendo en ecos buscándote Mientras que lejos otros brazos y otros brazos Te aprisionan y me dicen que ya nunca se volvés Cuando vuelva a lucir la primavera Y los campos se pinten de color Otra vez el dolor y los recuerdos De nostalgia llenarán mi corazón Las aves poblarán de trinos el lugar Y el cielo volcará su claridad Pero mi corazón en sombras vibra Y el ala del dolor te llamará En vano el alma dirá la luna Con voz velada su pena Y solo un silencio profundo y grave Parando en mi corazón Sobre el tiempo transcurrido Y siempre vi Y esos campos que nos vieron juntos sonreír Me pregunto si el olvido me curó de ti Entre los vientos se van mis quejas Muriendo en ecos buscándote Mientras que lejos otros brazos y otros brazos Te aprisionan y me dicen que ya nunca se volvés ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer Oscurecía y no podía ver Yo manejaba la más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue Y al encuerenar El carro volcó y hasta el fondo Fue Adán ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y a un condito la pude hallar Al verme lloró Al verme lloró Me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después de un suspiro En mis brazos quedó Porque se fue y por qué murió Porque el Señor me la quitó Si ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Si ha ido al cielo y para poder ir yo Si ha ido al cielo y para poder ir yo Y ya tu eres por qué murió No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla que diera la vida para poseerla no se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar no se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño el loco deseo me siento su dueño no se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.